Aventura, aire fresco y hermosos paisajes son muchas las opciones para disfrutar de esta Semana Santa. En la siguiente nota conozca cómo aprovechar al máximo el feriado largo. Los feriados por Semana Santa están cerca y si usted no sabe todavía a dónde ir para tomar un merecido descanso, aquí le presentamos algunas interesantes opciones. El Parque Nacional Huascarán o la Reserva Nacional de la Chay son algunos de los lugares que puede visitar con un pasaporte creado por Cernam. ¿Pero de qué trata esta novedosa iniciativa? Tiene la posibilidad de que tú pongas tu foto, que puedas sellarlo cada vez que tú vas a uno de estos ANPs y también tiene un descuento de 40% para la tarifa de ingreso. El pasaporte es una libreta del mismo material y diseño como el que usamos para viajar al exterior, pero en su interior contiene 10 boletos de áreas naturales protegidas que puede visitar. Peruanos y extranjeros pueden adquirir este documento en la oficina de Cernam o en cualquiera de los destinos incluidos. El reto consiste en poder visitarlos todos en el plazo de dos años. Su costo es único y equivale a 60 soles. El objetivo es pasar momentos inolvidables, disfrutando de los paisajes, flora y fauna de nuestro país. Hay 76 áreas naturales en el Perú, pero por motivo de los desastres ocasionados por las lluvias, Cernam está recomendando solo visitar 7. De nosotros depende mantener el equilibrio y la armonía de la naturaleza. Cada una de las personas que pueda ir al lugar de las áreas naturales protegidas no solamente visite el lugar, sino que se lleve un aprendizaje y obviamente no haya ninguna huella de la visitación. Hay opciones para todos. Por ejemplo, para los amantes del deporte, está la Reserva Nacional de Paracas. A tres horas de Lima podrán practicar kayak, surf, caminatas o parapente. Para quienes deseen quedarse en la capital, otra alternativa es la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Más de 8 mil lobos marinos componen el principal atractivo turístico de la provincia del Callao. La proyección que tenemos para este año y parte de las metas que también tenemos es de que se pueda consolidar el crecimiento de un turismo sostenible con dos millones de visitantes. La idea es pasar una experiencia agradable con la familia, pareja o amigos. Por eso, es importante que antes de emprender su viaje, revise el clima de su destino. Además, recuerde siempre respetar las indicaciones de los guardabosques y contratar empresas formales para las actividades que desee realizar.